Esta canción se titula En Guayabay Barrigona Va para todos mis compañeros de trabajo, mis colegas En especial para todos esos donantes que andan por ahí regando muchachitos y dejándolos en la vida Yo me imagino que por ahí hay unos cuantos Don Jorge Guerrero Así era que tú querías, negrito lindo, verme con la barrigota Pa' después abandonarme como una chancleta rosa Que se usa cuando sirve y más adelante se bota Mi madrecita querida me aconsejaba, pero yo me hacía la loca Cuando hablaba mal de ti, yo le ponía la carota Agachaba la cabeza y me callaba la boca En el mundo del amor, mire comadre, las mujeres equivocan Por la falta de experiencia es que uno pone la torta Cuando el marido las deja con la barriga grandota Ay, si es verdad que decimos como mi madre, no hay otra Mi sufrimiento es muy grande, va a ir a tomar Desde lejos se me nota, las lágrimas se me salen Pero eso a nadie le importa Los aliños me recunan, ya no me sirve la ropa Y el muchacho pataleando me despierta y me trasnocha Para ti mi amor, muchísimas felicidades Ojalá y que Dios te siga premiando con muchas amistades Como todas las que te acompañan hoy La señora Minas, vaya mi agradecimiento Para María Se me había perdido la mujer Oigan esto Por culpa de este bandido de mis esperanzas Hoy solo queda en corona Un corazón malherido de una mujer que vendona Que quiere con toda el alma al hombre que hoy la abandona Hoy sé que la mala suerte Mira familia, cuando apunta no perdona Si la mujer es honrada Humilde y buena persona Nunca falta una bandida que le quite la corona Oiga lo que le va a pasar a los hombres Ya va maestro porque de pronto a usted también le toca Esto va para el cumpleañero Usted no ha hecho nada por ahí por fuera, ¿verdad? ¿No ha hecho nada? Que ni se le ocurra, dijo Porque le va a decir esto Ojalá que por gembrero A medianoche le saliera la sayona Que lo asusta, que lo muerda Y que lo mande a la lona Tan solo de esa manera Un hombre así se arrincona Para que pierda la maña De picar frutas pintonas Ahora vamos para las mujeres Todas las que se encuentran presentes acá Vamos a ver maestro ¿Quién sabe cuántas mujeres En San Fernando Andarán llevando bromas Porque a veces el destino Nos enseña y nos traiciona Fíjense cómo ando yo Dando tumbos y maromas Sin marido, sin hogar En Guayabay, Barrigona Muchísimas gracias Muchísimas gracias